¡Vamos! Dejó de ser el patito feo del continente hace ya un tiempo Y hoy es incluso uno de los favoritos para disputar la final de la Copa América Hablamos de la selección venezolana de fútbol, la Vinotinto No esperaban nada de nosotros, nos daban como eliminados en la fase de grupo Y dimos la sorpresa, como dicen los muchachos pues, día a día, paso a paso ¿Qué tiene este equipo venezolano si lo comparamos con los anteriores procesos? La unión, la fe que tiene, el apoyo que le estamos dando Estamos alegres, estamos contentos, primera vez que vemos un equipo así, dando sorpresas, paso a paso Y es que esta Vinotinto sí que da sorpresas En Estados Unidos Venezuela inició la fase de grupos ganándole a México por 1 a 0 Con gol de penal de Salomón Rondón y un atajadón de Romo También a un tiro penal casi en el minuto final Luego tuvieron un durísimo encuentro contra Ecuador Que terminó con 2 a 1 a favor de los venezolanos Y con goles de John Dercadis y Salomón Rondón Luego le siguió la goleada por 3 a 0 contra Jamaica Feliz, feliz, feliz de tener la selección al paso que va Le he visto jugar tanto tiempo, imagínate La segunda vez que veo que un equipo venezolano ya está haciendo historia Más que todo ahora enfrentándose a equipos fuertes como Italia, le dio la talla a Italia Ya no es el béisbol, ya Ya el béisbol es el juego fuerte de Venezuela Y ahora el fútbol ya está en su apogeo Cada vez las granjas van creciendo más y más y más Se ha demostrado en los mundiales sub-18, sub-20 Que han ido atrayendo más jugadores de allí Y formando, ¿no? Formándose, formándose más Y es que es cierto Si hablamos de talento joven, Venezuela ha encontrado en las piernas de Jefferson Soteldo del gremio Y Jefferson Sabarino del Botafogo Sus dos estrellas creadoras de juego La plantilla Vino Tinto vale más de 60 millones de dólares Y ahora en cuartos de final se enfrentará contra Canadá Una selección que triplica el costo de su plantilla Pero los venezolanos tienen la esperanza Vamos a Venga Perú Esa es buena, esa es buena, van a vengar La va a ganar 2 a 0 2 a 0, ¿goles de quién? Goles de Soteldo y de Rondón Bueno, son ambiciosos un 1-0 o 2-0, una de esas dos opciones ¿Goles de quién? Machis Machis, ese es bueno Lo 1-2-0 Claro, y el travieso Soteldo Soteldo, claro Se vea el trabajo que está haciendo el boche El buen momento de la selección venezolana nos trae recuerdos de aquella selección de oro que nos llevó a Rusia 2018 y era liderada por Ricardo Gareca Hoy en día no somos ni la sombra de ese equipo Deberían buscar más jóvenes Demasiada gente vieja ahí en la selección y no están unidos tampoco ¿Hubo ese recambio generacional que sí tuvo Venezuela? Sí, tuvo, sí, le estamos dando oportunidad a los nuevos y ahí siempre están los nuevos y siempre aparecen Ahora, igual tienen gente experimentada, Rondón definitivamente ya es uno de los experimentados No, y aparte de los experimentados es el capitán y el que tiene el bloque unido siempre Él es la voz del equipo La federación no ha actuado bien, pues no ha convocado a los jugadores que es para tener una buena plantilla y hacer un buen papel en este juego Pues en estos juegos Aunque Perú es un país jugolero, pues, pero yo creo que puede mejorar, pues solo es una cuestión de la federación que convoquen una buena plantilla Unos jugadores que pongan empeño y que ya le den paso a la nueva generación La misma, pues, la misma ventaja que está teniendo Venezuela, ellos lo que tienen que aprovechar, la juventud Por lo menos ya hay jugadores que tienen que ir desechando, haciendo un lado, por lo menos como es Paolo, Guerrero Ya tiene una oportunidad la juventud, por lo menos el último juego no vi que jugó Grimaldo Que ahorita yo digo que es el mejor jugador que tiene Perú Un recambio generacional marca la diferencia y este equipo venezolano lo tiene Es la primera vez que pasan líderes en su grupo y van por la hazaña Aún queda un tramo por recorrer, pero para un pueblo golpeado por la crisis política, social y económica que azota a su país El fútbol se ha convertido en la alegría de millones de venezolanos que tuvieron que emigrar por el mundo Perú no habrá pasado la fase de grupos Pero si tenemos que apoyar a alguien, pues hagámoslo con nuestros hermanos venezolanos